Bueno, pues vamos con lo que pasa en nuestro San Miguel de Allende, pues el gobernador del estado Miguel Márquez realizó un recorrido por lo que será la subsede de Cruz Roja, ubicada en la parte alta de la ciudad y que espera se esté inaugurando en el mes de marzo. En su última gira de trabajo por el municipio de San Miguel de Allende, el gobernador del estado de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, supervisó el avance de obra en la construcción de la subdelegación de Cruz Roja Mexicana. En este proyecto, el gobierno del estado aportará un millón de pesos para continuar con la segunda etapa del inmueble ubicado en Paseo de los Conspiradores con Avenida Las Américas, que consiste en la edificación de consultorios de medicina general y algunos de especialidades. Estamos aportando un millón de pesos para la segunda etapa de la sede de la Cruz Roja, que estará coadyuvando con el Hospital General. Esto permitirá atender a pacientes con enfermedades o de carácter preventivo, anticipó el Ejecutivo. Dijo que será un proyecto muy importante para los sanmiguelenses y ratificó su compromiso por impulsar la atención médica para los que menos tienen. Por su parte, Leticia Fernández de Noyola, presidenta del Consejo Directivo de Cruz Roja de San Miguel de Allende, dijo que el crecimiento poblacional obligó a establecer un sitio de atención de emergencias más inmediato. Explicó que la subdelegación ocupa un terreno donado por el municipio de San Miguel y con donativos han logrado edificar la primera etapa de la obra y el equipamiento. Agregó que con la aportación del gobierno del estado, la segunda etapa consistirá en construir 12 consultorios que ofrecerán servicios de medicina general y especialidades, como oftalmología, nutrición, geriatría, odontología, psicología, entre otras. Nuestra primicia es dar servicios a bajo costo, porque lo que queremos es salvar situaciones de gente que no puede pagar costos altos, anticipó la voluntaria. La primera etapa, que comprende el módulo de operaciones con una sala de capacitación y consultorios, será inaugurado en marzo, mientras que la segunda etapa, donde entrarán la aportación del gobierno estatal, podría estar en funciones en el mes de julio. Pues qué bueno este avance ahí en este lugar para Cruz Roja, pues de verdad podrá atender a todas las personas más rápidamente, a todas las personas de la parte alta de la ciudad. Esto suena bien para esta subdelegación aquí de Cruz Roja en San Miguel de Allende. Y pues ya ve usted las obras, una imagen dice más que mil palabras, ahí se ve cómo va el avance de Cruz Roja en nuestra ciudad. Y pues esto, esto, el estar más cerca de donde puede ocurrir un accidente, que alguien tenga un problema de salud, que se infarte, y que rápidamente la ambulancia pueda llegar al lugar donde esto está pasando, siempre para recorrer ya desde la otra delegación, bueno, pues era muchísimo más difícil. Y bueno, más con la glorieta del pipi, la que ahí se atoran muchísimo tiempo. Pero para todas las personas de la parte alta, los accidentes en la carretera hacia Querétaro, hacia Doctor Mora, ahí esta subdelegación va a servir muy bien para que Cruz Roja pueda hacer mejor su trabajo y pueda salvar más vidas, que eso es lo que Cruz Roja trata siempre de hacer. Y bueno, vamos ahora, el DIF Municipal clausuró el programa Mi Hogar con Valores y Casa Diferente, otorgando 202 beneficios a familias sanmiguelenses. Mi Hogar con Valores es uno de los 14 programas de apoyos del sistema DIF Municipal. Otorgó 202 beneficios con una inversión de 5 millones 168 mil 597 pesos. De esta manera, concluyó el ejercicio del presupuesto fiscal 2016 para familias de 77 comunidades del municipio, a través de 27 viviendas básicas y 175 recámaras. Personal del sistema DIF Municipal convocó a la ciudadanía de zona rural y urbana para inscribirse como aspirantes al programa, tras aplicar estudios socioeconómicos. El sistema DIF estatal selecciona los beneficiarios e instruye para la edificación de las mejoras. Así, de forma simbólica, recibieron las llaves de su nuevo hogar por parte del presidente Ricardo Villarreal y Emilia Vega, presidenta del sistema DIF Municipal. Aquilina Mejía y Hugo Méndez, beneficiados con una habitación y vivienda básica, respectivamente. El alcalde Villarreal destacó el incremento en el número de apoyos brindado a través de este programa. En 2016, otorgaron 202 para 77 comunidades, en 2017, 299 para 26 comunidades, respecto al ejercicio de 2015, con solo 56 para 26 comunidades. Al evento asistió también Carlos Molina, coordinador estatal del programa Mi Hogar con Valores, Mariana Navarro, directora del sistema DIF Municipal, directores y regidoras del gobierno municipal. Cuídese, cuídese las gripas. La verdad es que están sabrosas las gripas con estos cambios de temperatura. Bueno, pues ahí está el DIF trabajando. El programa Casa Diferente es algo que le cambia a muchas personas su vida, el tener un lugar donde vivir y que, bueno, pues a través de este programa Casa Diferente que lo hace el DIF ya desde hace varios años, pues logra darles casa a varias personas, además de los otros programas que ustedes escucharon. Oiga, gracias a las personas que están comunicando con nosotros a través del Facebook. Benjamín Hernández Carrillo, allá en la parte alta de la ciudad, allá en el Infonavit. La luz, gracias por sus saludos. Y dice que buen inicio de semana, inicio de semana, va a ser una semana corta porque hoy la mayoría de la gente no trabajó. Elizabeth González, hola, buenas tardes. Saludos a Dana Jimena Martínez, allá de Iztapalapa. Saludos a Dana Jimena Martínez de Iztapalapa y felicidades por el programa. Gracias, gracias para Elizabeth González por su mensaje. Y bueno, pues vamos con más. El día de hoy se realizó un acto cívico conmemorando el 101 aniversario de la promulgación de la Constitución Mexicana. Con un solemne acto cívico, el gobierno municipal conmemoró el 101 aniversario de la promulgación de la Constitución Mexicana que actualmente rige al país, con la participación de seis instituciones educativas. El programa inició con los honores a la bandera, bajo las órdenes de la Banda de Guerra Guerreros Fénix. Así, se izaron los seis lábaros patrios con sus escoltas ubicados en torno al kiosco del jardín principal. Los alumnos de la Primaria Constitución de 1917, turno vespertino, dirigidos por el profesor Abraham Vázquez, entonaron el glorioso himno nacional mexicano y el himno a la Constitución. Víctor Guzmán, alumno de la mencionada escuela, presentó la poesía Constitución Mexicana. El discurso oficial lo pronunció el regidor Alonso Tomassini, quien destacó el origen, orden y pilares que hacen de la Carta Magna el documento indispensable que rige al país y sus instituciones. Además de ser la primera Constitución en el mundo que incluye derechos sociales, así como las trascendentales reformas que propició en temas religiosos, educación, voto a la mujer, ciudadanía a los 18 años, impartición de justicia y las reformas energéticas y petrolera. En el evento participaron la Escuela Primaria Constitución de 1917, Secundaria Leovino Zavala, Instituto Mojica, Primaria Ignacio Allende, Primaria Hermano Saldama y la Preparatoria Ignacio Allende. Por parte del gobierno municipal asistieron las regidoras Luz María Gutiérrez y Patricia Villa, los regidores Gerardo Arteaga, Rubén González, Óscar Mendoza y Alonso Tomassini. Además estuvo Alfredo Orduña, director de la Comisión Municipal del Deporte, Comude, Verónica Rodríguez, titular de la Dirección de Educación e Infraestructura, y Liliana Segura, directora de la Primaria Constitución de 1917, turno vespertino. ¡Gracias! Y bueno, pues, a partir del día de mañana se va a cerrar nuevamente la circulación por la calle Salida Real a Querétaro debido a obras para retirar cableado. Del 6 al 20 de febrero habrá cierre total en el tramo de Piedras Chinas a Huertas sobre Salida Real a Querétaro. Para continuar con las acciones de cableado subterráneo, la desviación de unidades pesadas y tránsito local será desde Calle del Llano y transporte público por el libramiento Manuel Zavala. El tránsito local será entre Huertas y Correo y aprovechamiento de Piedras Chinas, Garza, Montes de Oca y de La Garita. Habrá señalética para que los conductores conozcan la desviación. Las rutas de transporte público 7, 8 y 9 subirán por Santo Domingo, seguirán por Atascadero hasta Salida Real a Querétaro y bajarán por el libramiento Manuel Zavala Zavala, luego por Caracol, calle 5 de Mayo, Salida a Celaya y Ancha de San Antonio. Este cierre es el comienzo de la obra total que concluirá el 30 de Mayo y comprende hasta la calle Correo. La inversión es de 9 millones 815 mil 363 pesos y hasta hoy el proyecto más ambicioso de la actual administración municipal. En julio de 2017, el presidente Ricardo Villarreal inició las acciones de cableado subterráneo que como primera etapa significó la inversión de 5 millones de pesos en beneficio de 500 familias. Esta fase de piedras chinas a Correo consiste en demoler el pavimento existente y la colocación de ductos para el cableado y radiales para tomas domiciliarias y finalmente la renovación del pavimento. El recurso lo otorga la Secretaría de Cultura a través de la Dirección de Sitios y Monumentos. Pues se va a ver bonita la salida real a Querétaro ya sin los cables, pero ojalá que no pase como en otras calles de la ciudad donde sí bajan algunos cables, bajan los de la electricidad, pero entonces los del sistema de cable o los de teléfonos no se van por los ductos. Creo que los que más no lo han hecho es Telmex con sus líneas telefónicas, porque entonces pues se ve muy bonito que ya no hay unos cables y al rato, como ha pasado en otras calles de la ciudad, Telmex ha hecho un cruzadero de cables por todos lados. Así que ojalá, ojalá que pues todos los cables cuando ya se ponga esta situación de que se bajen los cables, como lo está comentando la nota, pues quede totalmente limpio y se va a ver esa calle de entrada a la ciudad. Pues muy, muy bonita va a lucir la calle real a Querétaro ya sin tanto cable que de verdad como afean la ciudad. Y bueno, vamos con Pablo Andrés García de Cruz Roja, da a conocer las principales incidencias ocurridas en los últimos días. Vamos a dar las relevancias del día lunes 29 de enero al día 4 de febrero. Cubrimos un total de 37 pacientes por trauma, que en esto son caídas de motocicleta, accidentes vehiculares, incluso a veces personas que sufren lesiones en sus trabajos. También tenemos un total de 50 atenciones de pacientes clínicos por enfermedades, diabetes, hipertensión, entonces tratamos de brindarle el apoyo a la ciudadanía en estos casos. También seguimos teniendo falsas alarmas por parte de la ciudadanía, las bromas de que nos hacen reportes falsos a comunidades, incluso aquí en la población. Tenemos un total de cuatro falsas alarmas, sí ha disminuido el número, pero seguimos teniendo ese problemita, que juegan con los servicios de emergencia, como Cruz Roja, bomberos, me imagino que también algunas otras instituciones de emergencia. Esto es, bueno, muy importante hacer la recomendación, muchas veces por atender este tipo de servicios, bueno, no servicios, sino falsas llamadas, se pierde la oportunidad de atender un servicio real. Sí, por este tipo de falsas alarmas hemos tenido situaciones realmente que son una emergencia o una urgencia para la población, que la unidad se mueve para alguna comunidad o algún otro punto de la ciudad, realmente llegamos y nos damos cuenta de que es una falsa alarma. Entonces, sí, sí deja descubierto lo que es aquí a la población. Bueno, en cuestión de accidentes, lo mismo, no hacer recomendaciones. La recomendación siguen siendo las mismas, este, por favor, este, usar su cinturón de seguridad, manejar a la defensiva, tratar de no involucrar el alcohol, bebidas alcohólicas con, eh, con el volante. La recomendación es la que se les hace a toda la ciudadanía. Las personas que llaman y hacen esto de dar las falsas alarmas en Cruz Roja, pues no saben, no saben lo que están haciendo, porque finalmente puede haber otras personas que necesitan el servicio, pierdan su vida o no esté ahí a tiempo. La ambulancia, además, gastos para Cruz Roja, que siempre, siempre está con muchos problemas para allegarse de recursos. Así que, pues, ojalá, ojalá que, pues, ya no lo hagan estas falsas alarmas, aunque, pues, parece ser que a veces la gente no entiende. Oiga, vamos con, ah, gracias a Lucy Gutiérrez, saludos desde Olas de New Jersey, allá desde New Jersey, en los Estados Unidos. Gracias, Lucy Gutiérrez, por su saludo. Y, bueno, pues, vamos con más de lo que le tenemos en este día. María Hernández y Rufina García invitan a los niños sanmiguelenses a sumarse al coro de Cantos de Pasión para esta Semana Santa. Informan que los ensayos se llevan a cabo en el Templo del Oratorio. Pues, sí, venimos en representación del Padre Eleazar para hacer invitación a todos los niños a participar, este, pues, en este hermoso coro, ¿sí? Estamos ahorita ensayando martes, miércoles y viernes de 5 a 6 de la tarde, ¿sí? Entonces, hacemos invitación a todos los niños, este, que quieran participar. Martes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde. 5 de la tarde, ahí en el Templo del Oratorio. Que no hayan cambiado de voz, que tengan la voz pitudí, porque si no, 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 no funciona, ¿verdad? Sí. ¿De qué edad a qué edad son más o menos los empachos? De 5 a 15 años. De 5 a 15 años, que no les cambie la voz. Sí, que no les haya cambiado la voz. ¿Cuál es la primera vez que participan los empachos ya? ¿En la primera misa de pasión del viernes, del primer viernes? O sea, va a ser el 16 de febrero. Es cuando comienzan los pequeños a cantar en las misas de 9 de la mañana. De las 9 de la mañana, ahí en el oratorio. Y el día, pues el clímax es el día del santo entierro, ¿no? Es el día en donde, pues, van el santo entierro y, bueno, pues, hasta se nos pone la carne de escuchar a los empachos. Así es. Pues, coméntenos algo más de que hagan la invitación para los niños. Pues, no, nada más, este, estamos ahorita con muy pocos niños, entonces sí queremos ver que vayan bastantes niños para que nos apoyen. Este, por lo regular, el coro cada año, este, juntamos hasta 80, casi 100 niños, pero esta vez estamos muy escasos de niños. Y ahora se viene muy rápido la Semana Santa, entonces. De hecho, este, empezamos la semana pasada ya con los ensayos. Y además, pues, no es mucho tiempo, es que lunes, miércoles y viernes. Y viernes, una hora. Una hora. De 5 a 6. Ven otros niños, está, se divierten y además. Es bonito el ambiente que se hace ahí, ya después, este, les hacemos pequeños convivios y así, este, una forma de motivarlos también para que, pues, sigan con esta tradición. Lleven a sus niños, de verdad, que es algo muy bonito y pueden participar en estas celebraciones litúrgicas que se vienen en la Semana Santa y que tienen una tradición tremenda en nuestra ciudad, aquí en San Miguel de Allende. Y, pues, sí, la Semana Santa se viene muy rápido. El 14 de febrero va a ser Día del Amor y de la Amistad y va a ser miércoles de ceniza. Ahí comienza ya la cuaresma para todos los católicos y, pues, sería bonito que pudiera llevar a sus chiquitines y que se integren ahí a los empachos, al coro de los empachos del oratorio, en donde, pues, a lo mejor de ahí les gusta hasta la carrera musical. Así que, pues, llévelos, llévelos, va a ver que es una muy buena experiencia. Y vamos con Jessica Godoy, de la UVEC, informa que se estarán entregando fichas para los interesados en ingresar a los telebachilleratos que se ubican en distintas zonas del municipio. Estamos a punto de iniciar lo que es el proceso de la oferta de las fichas en los 24 planteles. Ya tenemos 24 planteles aquí en San Miguel de Allende a partir del primero de febrero. Así es. Muy bien. Esto es para diferentes comunidades y ahí en Cabecera Municipal. Así es. Tenemos aquí en Cabecera Municipal, en lo que son las instalaciones del SABES, en el turno vespertino, a las dos de la tarde son las entregas de las fichas. Y en las diferentes comunidades, tenemos prácticamente en las comunidades más grandes donde se necesitaba el servicio de lo que es la preparatoria, que es lo que se ofrece a través del telebachillerato. Y a partir del primero de febrero a las dos de la tarde pueden acercarse a la comunidad más cercana que tenga ese telebachillerato en las instalaciones de las telesecundarias para que soliciten su ficha. ¿Hay algún tipo de requisitos que tengan que cumplir? Lo que se les solicita es una constancia de estudios de que están cursando el tercer año de la secundaria, si es que aún no tienen terminado este nivel. Si ya lo terminaron, son alumnos que terminaron hace un año o hace dos la secundaria, pueden ya acercar lo que es su certificado de la secundaria, su copia de la CUR y su acta de nacimiento. En el caso de los alumnos que están todavía cursando tercero, ellos acercarán lo que es la constancia, la CUR y el acta de nacimiento. Repítenos las fechas y los lugares en donde se estarán. Iniciamos el primero de febrero en todos los planteles, tenemos tanto en Cabecera Municipal, aquí a un costado del YECA, por donde está el hospital, y tenemos en diversas comunidades, entre ellas La Huerta, Clavellinas, Laguna Escondida, Pozo de Valderas, Montesillo de Guzmán, Los González. Tenemos un nuevo plantel en Moral de Puerto de Nieto, acá rumbo a Querétaro, tenemos Jalpa, Sosnavar, La Campana, son 24 planteles y en todos ya estará a partir del primero de febrero. Las fichas disponibles para que los alumnos se acerquen y puedan tener un lugar. Bien importante, tenemos un cupo limitado, lamentablemente, por las características y la infraestructura de los mismos planteles, pues no a veces tenemos cupo para todos, pero que se acerquen lo más rápido posible para que alcancen un lugar. Creciendo con los telebachilleratos, ¿no?, en el municipio. Creciendo con los telebachilleratos, este año incrementamos en uno más la oferta educativa, ya veremos para el presente año que otras comunidades se puede ir sumando para darles este servicio que realmente las comunidades lo han recibido también, porque es algo que estaban necesitando desde hace muchos años. El rezago educativo en lo que es media superior en comunidades es muy grande. Los jóvenes sí terminan la secundaria, pero después ya no hay nada. Solamente los que tenían la posibilidad de venir hasta Cabecera o de viajar a alguna otra comunidad para ir a otra escuela, continuaban la prepa y ahorita con los telebachilleratos pues tienen esa posibilidad. Bueno, pues mientras tanto la entrega de fichas, ya nos diste la fecha, que bueno, es como para ir teniendo ya ese, llenando ese cupo que tienen ustedes en telebachilleratos y el ingreso sería, ¿para qué fecha? Ingresamos hasta agosto, pero el proceso de inscripción empieza ahorita el primero de febrero. Ello es para que tengan lo que es el examen único, que es un esfuerzo que se ha realizado aquí por parte de la Secretaría de Educación de Guanajuato, para que todas las escuelas públicas realicen esta misma evaluación el mismo día. Esta evaluación es en mayo, todavía estamos pendientes de la confirmación de la fecha, pero muy seguramente el último viernes de mayo será que se pueda realizar. Ya en cuanto tengamos los datos, pues nos acercaremos nuevamente con ustedes para darle la información puntual, pero ya a partir del primero tendrían ellos la posibilidad de esa ficha para que puedan presentar ese examen que le llaman Exani 1 y es por parte de Ceneval. Y es el mismo que realizan todas las otras instituciones públicas aquí en el estado. No hay que dejar de estudiar y bueno, pues la OVEC ya utilizaron toda la tecnología y pues es una forma en que en esta época, gracias a la tecnología, es mucho más fácil estudiar y ya bueno, pues a través del Internet, de la computadora, todo cambia. Y vamos con más información, solamente quiero decir que gracias a Cristina Howell, Cristina Howell, que nos saluda desde Little Rock, allá en los Estados Unidos, desde Little Rock, creo que es Arkansas Little Rock, ¿verdad? Silvia del Carmen Granados, saludos a la familia Granados. Gracias por estar con nosotros, con sus mensajes, con sus mensajes aquí a través de el Facebook. Y bueno, pues vamos con más. Lisette Cano y Fernando Carballo invitan a inscribirse a la prepa FES, en donde pueden concluir su preparación de bachillerato en 10 meses con inglés especializado y formación para el trabajo. Empezamos el 29 de enero un grupo nuevo, tenemos, este, estamos bastante contentos, pero todavía tienen chance para inscribirse. Este, como recuerdan, hace unos 15 días estuvimos aquí contigo otra vez y estuvimos platicando sobre la oportunidad de que terminen su prepa. La gente que no ha terminado la preparatoria, nosotros somos una preparatoria abierta con formación técnica industrial, se llama Lean Manufacturing, que es Manufacturer Esbelta, inglés técnico y, este, Semiología para la Vía Cotidiana, que es una formación importante. Manufacturer Esbelta, ¿qué es eso? El Manufacturer Esbelta es un sistema y una técnica que se utiliza como herramientas para reducción de costos, este, tiempos y movimientos. Son muchas herramientas importantes para la industria principalmente y les enseñamos a trabajar. Aquí para la industria que hay en San Miguel salen de ahí y van a tener la opción de poder entrar a trabajar. Así es. Es una excelente opción porque en San Miguel lo triste sería que esas chambas se vayan a otro lado. No, no, no. Los que están aquí en San Miguel no se queden con esos trabajos porque les falta capacitación. Lo que nosotros queremos es retener a esta gente, no queremos que nuestros sanmiguelenses se vayan, queremos que la gente en el parque industrial esté los sanmiguelenses y no gente de como Fort Celaya. Bueno, también son bienvenidos, pero básicamente es para nuestra gente sanmiguelense y eso es lo que estamos trabajando, preparándolos precisamente porque si bien sabemos los tres rubros principales de trabajo dentro de la ciudad de San Miguel es la parte de agricultura, el turismo y ahora la industria. Bueno, pues todos tienen que estar capacitados para poder entrar a esos rubros de trabajo. Te interrumpí. Estaba diciendo más, aparte de eso de la manufactura esbelta, que yo dije que es una manufactura bien flaquita, pero bueno, te interrumpí, te interrumpí. Ahí estamos hablando de más cosas de lo que hacían. Sí, semiología para la vida cotidiana, que es la parte de valores que tenemos, es súper importante porque les enseñamos a lidiar con la frustración que es con lo que tenemos hoy día. Tener muy en claro qué es lo que son y la participación que tienen dentro de la sociedad de San Miguel. Y bueno, pues. Para lidiar con la frustración. Sí, la parte negativa. Eso es muy sano, lidiar con la frustración. Reciben una la quincena y cuando dicen, y tienes que pagar tanto de impuestos, ahí hay frustración. Todos frustraciones. Y entonces ahí se vuelve uno a levantar. No, y esto de semiología para la vida realmente es muy, muy interesante. Nosotros no hemos tenido rotación de alumnos, yo creo, por la motivación que le da este tipo de clase. Obviamente la persona es una psicóloga preparada y los chavos entienden el valor del estudio, entienden el valor de aprender otras cosas. Si bien están haciendo solamente la prepa, podrían hacer solamente la prepa, tienen todo un universo de posibilidades industriales, como dice Lisset. Nosotros tenemos la bolsa de trabajo, ya hay gerentes de las empresas que le están dando seguimiento a los muchachos. Incluso ya dos alumnos en Lisset les consiguió ya varias entrevistas y están trabajando. Y bueno, eso es lo atractivo también, no es solo una prepa, tiene un universo impresionante de posibilidades. Sí, aparte de la prepa es la oportunidad, es la conexión para trabajar, porque a veces los chavos cuando acaban la escuela dicen, ¿y ahora? Ay, qué miedo. Entonces es que pueden tener esa conexión para poder trabajar, yo creo que es muy importante. Y es conexión para poder trabajar en cualquier lado, Javier. No necesariamente la industria, simplemente el saber el valor que tiene cada uno y la participación que tienen dentro de, en un área de trabajo. Claro. Este, bueno, como te platicábamos, nosotros estamos en la Plaza Real del Conde, en el local BB14, el teléfono es 120-54-33. Por favor, todavía tienen 15 días para inscribirse, para poder entrar a este grupo. Estamos haciendo, este, cada semestre, estamos abriendo grupos nuevos. Los muchachos del primer grupo que entraron en agosto, cerraron en julio y abrimos otra vez grupo. Este, pues estamos trabajando bastante fuerte con eso. Opción para que pueda terminar su prepa y, bueno, pues que cuando salga sea fácil, fácil que encuentre colocación en los diferentes lugares, sobre todo en la industria. Y vamos ahora con la situación de los neuróticos, ¿verdad? Miembros de Neuróticos Anónimos hablan del trabajo que realizan y los grupos de apoyo con los que cuentan en el municipio. Nosotros pertenecemos a lo que es el grupo de Alegría de Vivir de Neuróticos Anónimos. Este, y pues venimos a invitarlos a que conozcan lo que es el programa. ¿Qué es un neurótico? Es una persona que no, este, puede controlar sus emociones. Que ahora le dicen los, este, ahorita se me fue la palabra, las personas que cambian de estar alegres a estar, este, enojados en un momento, porque, este, del momento, este, empiezan a sentir esas emociones. Este, nosotros, este, tenemos lo que son las máscaras de la enfermedad, que es la ansiedad, la ira, el temor, la preocupación, los celos, resentimiento y conmiseración. Estas son las máscaras de la enfermedad. La que creo que está más presente es la de la ansiedad. Queremos que las cosas se nos resuelvan al momento. Queremos dar una orden y que ya esté ahí. Queremos que pase lo urbano y que llegue el momento que nosotros, a donde queremos llegar. ¡Uh, eso está más complicado! Y, este, y pues es debido a nuestra ansiedad. No sabemos estar sentados, no podemos, este, controlar nuestras emociones. Nos vamos de un extremo a otro. ¿Y también se deprimen o no? Sí, también, este, llegamos a lo que es la depresión, que nos lleva a veces a querer suicidarse o a querer, este, hacer muchas cosas, porque creemos que a nadie le importamos, que nadie nos quiere y esto nos lleva a, este, a deprimirnos. Entonces, son muchas emociones poco controladas, podríamos decir. Los bipolares también entran ahí. Sí, un bipola. Los que de repente dicen, yo, 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 y luego, ya, o sea, cambian totalmente. Sí, así es. O sea, que ahí hay una gran, y cómo, pero muchos pueden decir, igual si soy neurótico y cómo, cómo saber si realmente se es. Pues, debido a lo que estamos viviendo ahorita, las manifestaciones de la enfermedad son, este, pues, querer controlar a las personas, culpar a las personas de lo que nos pasa, este, culpar al gobierno a veces de que no tenemos trabajo, de que no, este, de que vivimos en pobreza. Nunca podemos estar contentos. Sí, nada nos parece. Hay una frase en uno de los diagnósticos que dice, si su mal carácter ya le acarrea dificultades con los demás, y si usted sufre ansiedad, depresión u otro tipo de problemas, póngase en contacto con nosotros o visítenos en alguna de las ocasiones. Es, pues, sí, ya si te provoca problemas tus emociones, el mal carácter, ese, pues, eso es ser neurótico, pero las personas que crean que son neuróticos o no, pues, que se acerquen y pueden darse cuenta si realmente tienen un problema grave o, pues, apenas empieza, ¿no? Sí, lo que pasa es que, por lo regular, la palabra neurótico se escucha muy agresiva, pero, realísticamente, la palabra neurótico simplemente involucra personas que no pueden con su depresión y que muchas veces pierden el control y se quedan en la cama llenas de tristeza, o a veces personas muy iracundas que tienen una rabieta y se desquitan con muchas personas, ese tipo de cosas, o a veces cuando no podemos controlar el miedo y nos incapacita. Entonces, todo eso es neurótico, pero se escucha muy agresivo, por lo tanto, pues, nos da un poco de miedo, un poco de, pues, del no querer admitir. Sí, de hecho, la Asociación de Neuróticos Anónimos tiene una línea para las personas, está abierto al público para cualquier duda, sugerencia, este, o si necesitan encontrar una asociación en una ciudad y no saben si hay por ahí alguna cercana, el número es 461-169-0808. Pues vamos a ir a un corte aquí en Canal 4, como siempre un placer que usted esté con nosotros. Vamos a un corte, regresamos después del corte. Gracias. 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 Gracias.